Exhiben la miseria de Kenia López Rabadán y de Lili Tellez. Y es que una vez más ha quedado en evidencia cómo todo queda en un discurso. El día de ayer se realizó la sesión en la Cámara de Senadores y todos preocupados, senadores, legisladores y no, y los que no somos, también preocupados por Guerrero y viendo la forma en la que se puede apoyar, ya sea donando, ya sea intentando llevar la información hasta las últimas rincones de nuestro país para también incentivarlos a que apoyen. El mismo presidente activando ya millones de pesos, que ahorita vamos a platicar de cuánto hay de este bendito fondén que no existía, que resulta que sí existe y que bueno, ha quedado los chayoteros como ridículos. Bueno, se les pidió a los senadores, ojo, a los representantes populares, a los que deberían ser la voz del pueblo, se les pidió una cosa sencilla, facilita. Vamos a donar cinco días de dieta. ¿Cuántos son cinco días de dieta? Estamos hablando que un senador ha de ganar el tope que se puede ganar, que son como 120 mil pesos, han de estar ganando aproximadamente, aproximadamente, a ver, a ver, a ver, no quiero errarle, vamos a ver, 120 mil entre 31, son 3 mil por cinco días, bueno, están, se les está pidiendo desde el Senado donar una cantidad de más menos 18 mil 500 pesos para las causas ahí en guerra. Esto puso locas, como fieras, a Kenia y a Lili Tellez, quienes se negaban a dar este apoyo. Y bueno, como lo he dicho siempre, a lo mejor a ellos se les olvida, pero las redes no perdonan y le sacaron cuánto costaba el conjunto, el vestidito y la faldita que llevaba Kenia López Rabadán el día de ayer. Y van a quedarse con el ojo cuadrado. Vamos a ver el videíto que subió Antares sobre, pues, el show y el escándalo que hicieron las dos senadoras de mercado sobre no querer donar a Guerrero. Las señoras de los montajes y de los gritos, ¿y saben por qué se pusieron así? Porque la mesa directiva nos solicitó a las senadoras y senadores donar cinco días de nuestra dieta, de nuestro salario, y se pusieron como locas. Las fui a grabar, ahorita les muestro, chequen. Así se ponen cuando está hablando Morena ellas, no dejan que nadie hable más que sus gritos. Mírenlas, fuera de control. Está hablando mi compañera Mónica de Tabasco. Y ellas resulta que se molestan porque se les pidieron cinco días de su dieta de donativo para Guerrero. Entonces están fuera de control las señoras. ¿Cómo las ven? Miren, las señoras de los gritos y la señora de los montajes. Miren, las señoras de los gritos y la señora de los montajes. Todo porque les pidieron donar cinco días de dieta. Miren, las señoras de los montajes. Miren, las señoras de los montajes. Ven a las señoras, las señoras. Se lo robó el montajes. ¿Ya la vieron cómo está? Está muy enferma. Mírenlas. Miren, las señoras de los montajes. Ellas no quieren donar cinco días de su dieta porque la señora es pobre. ¿Ya la vieron? Bueno, Antares Vázquez se rebó el Fonden. Completamente embrutecidas y enloquecidas estas señoras. Y es que lo que acusaban era que el Fonden había desaparecido. Ese mismo día, pues quedó en evidencia como esto no es así. El gobierno activa un bono de cuatrocientos ochenta millones de dólares por afectaciones, por afectaciones de Otis. Es decir, más o menos, estamos hablando de unos nueve, ocho mil millones de pesos, de los cuales hay disponibles todavía diez mil millones de pesos más. Lo dijo el presidente el día de hoy, no hay límite para el apoyo a Guerrero. No, no hay tope de presupuesto para darle a Acapulco. No hay dinero límite. No estamos amarrados a lo que tenga el Fonden. Si se necesita más, más habrá. Y si después de eso se requiere más, más se dará. Con lo cual, pues ahí un calladón de hocico a Kenia y a Lili. Pero no solamente eso, sino que el mismo presidente el día de ayer hablaba sobre cómo los chayoteros querían desviar la información. Y cómo recriminaban la desaparición del Fonden. Y es que aseguró el presidente que muchos de los recursos para los desastres naturales, para el Fonden, se habrían quedado en manos de periodistas, de chayoteros. Entonces, oh, ¿quién diría que la que acaba de decir Antares Vázquez se robó el Fonden? Recordemos a qué se dedicaba Lili Tellez. Que no se nos olvide. Lili Tellez es una comunicadora de la vieja ursanza, de la vieja camada de comunicadores. Bueno, incluso fue, acuérdense, ¿no? Cuando tuvo un atentado, hicieron un show al estilo Loren de Mola. Bueno, pues la señora dice que Antares se robó el Fonden. Y el presidente dice que a los medios de comunicación les daban chayo de parte del Fonden. Bien, con lo cual, pues parece que una vez más se están sincerando y pues dicen de dónde, de dónde salió los millones que hoy tiene Lili Tellez, que son francamente inexplicables. Porque así como la gaviota, pues ahora me van a decir que su salario como comunicador. Y si sí, díganme, para ver en qué empresa pido chamba, te da para cargar una Porsche. En fin. Y este es otro escándalo. La ropita de la Kenia. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí la tenemos. Esta fue... Ahí estaba gritando, ¿no? Yo dono 10, yo dono 10. Y traía su ropa. Y resulta que, pues bueno, ya que se negó a donar, pues la gente se puso a investigar. Pues ahora sí que, como dirían las tendencias en YouTube, ¿cuánto cuesta tu outfit? Bueno, pues el outfit que trae la señora Kenia, échenle pluma, trae su shortcito, falda de seda y algodón con short interior estampado, 17 mil pesos mexicanos. Esta es de la prestigiosa marca de diseñador Carolina Herrera, como dicen los comerciales. Y aquí está también camisa recta de seda y algodón. Pueden ver que es completamente la misma y estampado vale 12 mil 150 pesos. Es decir, entre el conjunto de ropita que extrae la señora Rabadán, se anda metiendo 30 mil pesitos. Y la donación que se les pedía era de poco más de 18. Con lo cual, nada más, prácticamente, nada más con lo que vale su faldita, su falda short, podría donar los cinco días de dieta. Pero bueno, esos son los que quieren cambiar a México, ¿no? Son los mismos que dicen que los jodidos están jodidos porque no chambean. O los que dicen que le deje de estar regalando López Obrador el dinero a los huevones, a los ninis y a los viejitos. Son los mismos, con el mismo discurso. Amigos, les encargo sus likes, les dejo ahí abajito mis redes y nos vemos en el próximo video.